Hoy es 9 de febrero y en Colombia celebramos el Día del Periodista. Reconocemos la pasión y compromiso de su profesión, su compromiso en el cubrimiento de las noticias y la búsqueda de la verdad. Es por eso que el Centro Médico Santuario y quien les habla, su cirujano Carlos Alberto Ríos, valoramos a todos los hombres y mujeres profesionales de la comunicación que con su esfuerzo y dedicación realizan su labor en pro de brindar una información objetiva, eficiente y responsable que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de nuestro país. Les agradecemos por cumplir como formadores de la opinión pública, como veedores de la comunidad y como garantes de todos los procesos buscando el bienestar de todos los colombianos. Por esto queremos desearle un feliz día a todos los periodistas, amigos y colaboradores porque gracias a ustedes podemos llevar este mensaje de salud y de protección a la vida de todas las personas que son víctimas o que podrían llegar a ser víctimas de los biopolímeros.